Solo tú molestas Rombos y cuadros es el suéter que no he podido encontrar Más si alguna vez lo veo en un aparador o en algún lugar Lo compraré, lo compraré Cueste lo que cueste y yo lo quiero Rombos y cuadros es el suéter de mis sueños Hey tú mírame a mí, venme con mi suéter geek Dime si no parezco todo un pie Ya no te he visto así, todos se ríen de ti Vuela por ahí, vive a por ahí ¡Como! Me separé de ti No te gustaba mi suéter geek Me reprochabas de mi gallo y de mis lentes Pobre ti Hey tú mírame a mí, venme con mi suéter geek Dime si no parezco todo un pie Tengo más bien que así No te necesito a ti Hay muchas niñas para mí No te necesito a mí, venme con mi suéter geek Me separé de ti No te gustaba mi suéter geek Ahora vuelves aquí Más bella que una actriz Sabía que volverías a mí 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 Con tu suéter geek Yeah, 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 yeah No te necesito a mí Sabía que volverás a mí